La obra está ahí prácticamente terminada, faltan unos retoquecitos, pero hicimos un corte para hacer este trabajo con Martín, que esto surgió acá, digamos, él estaba pintando, yo estaba terminando la obra, dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y bueno, acá está, lo pueden ver detrás de cámara. Seguro. O sea, vamos a hablar primero de la obra, porque habíamos mencionado que va a ser una donación tuya a la ciudad. Sí, es una donación a la ciudad de San Carlos Centro. Partió como una iniciativa que fui a hablar con Omar a pedirle un espacio para instalar una obra y me dijo que sí, o sea, puso toda la buena voluntad, yo empecé a trabajar, esto fue un proceso de meses, digamos, que se fue charlando, se empezaron a hacer cosas y bueno, hasta que llegamos al día de hoy que ya la tenemos lista. Seguro. ¿Dónde va a estar ubicada? Creo por lo menos que vamos a estar en la esquina sur del Museo de la Colonia, así que por lo menos si seguimos vamos a estar ahí. ¿Y la terminaste aquí en el primer día de lo que fue el Encuentro Libre de la Cultura? Sí, le fui dando las últimas terminaciones y hoy también se trabajó un poco sobre la obra y ahora digamos como que la dejamos un poco relegada para seguir trabajando con Martín en esto. Claro, bueno, como decías, estabas terminando una de las obras, estaba Martín pintando y dijeron, podemos hacer algo juntos. Claro. ¿Y surgió? Sí, enseguida hablamos con Omar, pedimos un pedazo de chapa que nos donen para poder seguir trabajando y bueno, ahora estamos viendo qué sale y si se puede, bueno, a ver si hacemos un bono o algo para hacer una donación. Claro, bueno, contanos un poquito de esta obra que tenemos de fondo, que veo que tanto hay que trabajar. Sí, esto fue una idea que surgió acá con Martín, dijimos vamos a trabajar juntos, vamos a empezar a pintar, a sacar, a jugar con los volúmenes, o sea, como podés ver, tiene faltantes, tiene color, tiene soldadura, tiene un poco de todo y la idea fue, bueno, hacer algo divertido, algo interesante para cambiar un poco la línea de él pintando y yo soldando allá, digamos, hacer algo en conjunto y vamos a ver si todavía sirve para poder hacer beneficio para una institución. Seguro, se puede vender un bono, como bien vos decías, una institución puede sacar un beneficio y se queda con la obra. Y sí, 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 vamos a hacer, ahora estuvimos hablando ahí muy por arriba, vamos a pedir los bonos, vamos a salir ahora a venderlos. Pero bueno, porque esto fue una idea de hoy a la tarde aquí mientras estabas. Sí, surgió hoy a la tarde y digamos, se buscó un poquito de música, un poquito de chapa, un poquito de electrodos, un poquito de pintura y acá tenemos todo. La música para la inspiración, los instrumentos que se tienen. Claro, y ya está. Y acá estamos en 10 minutos más, 15, yo calculo. ¿Me hicieron rápido? ¿Una horita y media más o menos? Y la idea era que sea algo rápido, o sea, algo que se haga rápido, que la gente parada ahí pueda estar y ver el cambio constante, digamos, fue más o menos lo que se había hablado. Bueno, Seba, también la gente te estuvo observando durante todo el fin de semana, lo tuyo realmente, si bien hace poco y conocemos tus trabajos, pero bueno, son increíbles, ¿no? Y bueno, la oportunidad de que la gente te vea a trabajar y bueno, y tu generosidad de decir, bueno, cada obra que haces que la podrías subastar, la podrías vender, pensando en la ciudad o pensando en una institución. Sí, bueno, uno trata de hacer todo lo que se puede para colaborar, siempre. Aparte también es un beneficio para mí, o sea, es muy importante tener algo en una esquina de la ciudad o tener algo, digamos, que la gente vea lo que uno hace. Muy importante mostrarse, o sea, tener el espacio para mostrarse. Acá se nos brinda un espacio, o sea, de la municipalidad se me brindó un espacio, o sea, más allá de donación o no, está bueno tener lugar para hacerlo. Seba, si tendrías que ponerle un precio a las obras, ¿sabrías más o menos de cuánto? No, no, la verdad no. No, no me pongo en cotizaciones. Bueno, te dejamos ir trabajando. Bueno, no, gracias a ustedes por haber venido.